como anda gente buen día bienvenidos con nuevo vídeo seguimos acá seguimos en la ciudad de cusco seguimos en el hospedaje este tan lindo con esas vistas maravillosas me estoy lleno para el centro y voy a aprovechar también y le voy a hacer cambio de aceite de filtro y hacer un par de cosas porque casi 4 mil kilómetros le hice y ya está pidiendo un poquito de ayuda así que bueno el día espectacular miren cómo está miren la vista impresionante que tenemos acá estoy con toda la vista en la ciudad de cusco y allá a lo lejos como ya le he mostrado miren se ve la plaza de armas hola buen día buenos días cómo le va miren allá está toda la plaza de armas miren la vista impresionante así que bueno conseguí baratas las cubiertas las conseguí en la trasera y la delantera de la marca michelin 370 dólares algo así como 180 mil pesos más o menos puede ser menos de 200 mil pesos me pareció barata si 180 mil pesos así como la gente ahí nos vemos en un ratito bueno gente ahora sí después de tres días de no usar la moto porque la verdad que cusco es para hacerlo caminando es una ciudad tan linda para caminar para recorrer los callejones el centro comercial la plaza de armas pero bueno me estoy yendo a al taller al taller mecánico como les contaba compré un juego de cubiertas michelin y a su vez compré otra trasera para llevarme repuesto porque está muy muy barata gente espero nada más que a la hora de pasar la frontera no tener problemas porque no sé si te permiten pasar con cubiertas nuevas voy a averiguar voy a averiguar si no lo que voy a hacer es usarla estas nuevas que le pongo ahora hacerle 100-200 kilómetros sacárselas le pongo las otras nuevas y me llevo como usadas colgando pero bueno vale la pena porque hay mucha mucha diferencia gente después de después de dejar la moto en el taller me vuelvo un taxi a cada ciudad de cusco y son los más o menos los 67 kilómetros me voy a recorrer ayer hablando con pablito y moff me dijo que no deje de visitar el barrio san blas acá en la ciudad de cusco luego es un barrio muy lindo que digno para ir a visitar y mostrar así que bueno gente después de dejar la moto nos vamos a ir a recorrer este barrio que aparentemente está muy muy bueno ahí saqué la cuenta gente yo compré tres cubiertas michelin dos traseras y una delantera las pague las tres acá en cusco 630 dólares que es algo así como 290 mil pesos más o menos más menos las mismas cubiertas las mismas cubiertas en argentina me fijé en mercadolibre las hubiese pagado 430 mil pesos es muchísimo casi 140 mil pesos de diferencia sumado a que bueno que me voy con la tranquilidad de llevar un juego de respuesta de cubiertas queda mucho todavía me quedan para hacer casi cuatro mil cinco mil kilómetros así que nada me voy un poquito más tranquilo con un juego cubierta respuesta bueno gente es acá volvimos otra vez qué haces loco maestro cusco me atrapó gente así como como le decía hace un rato estuvieron a recorrer el barrio san blas que es un lugar muy lindo y digo que cusco te atrapa porque es una ciudad tan linda tan linda hay tanto para ver tanto para recorrer nada el casco cada histórico la plaza de armas esa que está ahí está en el centro de la ciudad y tiene tantas cosas para ir a hacer para recorrer y para visitar que no te alcanzan los días yo estoy hace ya cuatro días acá cuatro días y no me puedo ir no me puedo ir porque la estoy pasando bien la verdad que estoy disfrutando muchísimo conociendo lugares increíbles y nada cuando uno la pasa bien no se quiere ir pero tengo que hacer viaje tengo que hacer viaje porque el día 18 tengo la entrada a machu pichu impostergable porque es una entrada con fecha con hora así que ya me queda poquito ya me queda poquito y bueno nada muy muy contento de estar visitando esta ciudad cusco que es tan 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 hermoso ojalá ojalá algún día puedan venir todos a visitarla y recorrerla porque realmente vale la pena se los aseguro así que bueno gente estamos recorriendo las callecitas de acá de de cusco miren esto atención propietarios peligro inquilino conchudo mario william hace cuatro años que no paga el alquiler como serán las leyes en cuanto a los carteles una cosa de loco solo se ve acá en perú una cosa de loco y inquilino conchudo hace cuatro años que no paga el alquiler como serán las leyes acá no que le pones en la puerta del local un cartel insultándolo diciendo que hace cuatro años que no paga el alquiler y el tipo sigue laburando ahí como serán las leyes en cuanto a los carteles miren este callecón lo que es que linda claro esta es la parte de atrás de donde está la piedra de los trece ángulos que yo les mostraba el otro día esa piedra milenaria que dice que es la piedra que sostiene todo el edificio ¿será así? pequeñita pequeñita ayahuasca para entender la realidad de las cosas y también quisiera mi coca mi coquita sagrada cha 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 qué linda música ¿no? me gustó, me gustó creo que si me preguntan qué fue lo que más me gustó de Cusco o de Perú no sabría decirlo porque no es solamente una cosa sino son varios 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 los motivos por los que volvería una y otra vez a Perú la ciudad de Cusco como bien dije varias veces te atrapa y no te deja ir es una metáfora obviamente pero créanme que toda la gente que conozco que vino a Cusco vino planeando quedarse uno o dos días y terminó quedándose más de cuatro o cinco días como me pasó a mí ojalá como siempre les digo todos puedan alguna vez en la vida tener la oportunidad de poder venir a conocer este hermoso país y esta hermosa ciudad y me despido de ustedes con estas imágenes del dron y una frase que ya se la dije varias veces pero ansío que alguna vez le entre en la cabeza a todos y la pongan en práctica una frase de la gran Frida Kahlo que dice cada tiktok es un segundo de vida que pasa huye y no se repite y hay en ella tanta intensidad tanto interés que el problema es solo saberla vivir analicemos esta frase y actuemos en consecuencia eso esa parte la digo yo que es la ley la ley que es que es que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho gusto. Che, que hermosas obras, eh. Sí, acá, bueno. ¿Qué precio tiene más o menos una obra así para que la gente sepa? Algo así, por ejemplo. Este en 800 soles. 800 soles. Bien. Qué bien, qué lindo, qué lindo. Hay diferentes precios, amigo. Aquí como se está viendo, produciendo el arte, un poquito la pintura de la ayahuasca. Ajá. Pintura mística, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bienvenido siempre. Saludos a toda la gente que va a visitar a Cusco. Que visiten al taller de Cirrus, Galería Arte. Arte en vivo. Arte místico. En Galería Arte en vivo acá, en el barrio San Blas. Así que se andan por acá, lo pasan a visitar acá al amigo. Muchísimas gracias, amigo. A ustedes, muchísimas gracias. Lo que me gusta de acá de los comerciantes de Perú, que te explican lo que hacen, te explican lo que venden y no te insisten, por lo menos a mí, no te insisten con la compra. O sea, te muestran lo que hacen, te muestran sus productos. Si vos les querés comprar, les comprás, pero no te insisten, como pasa quizás en Bolivia o como pasa en Paraguay, que te insisten hasta que les comprás. Eso está muy bueno porque es una forma de respetar también al turista, no invadirlo. Pero bueno, seguimos recorriendo. Yo diría también que Cusco es la ciudad de las escaleras, gente. La cantidad de escaleras que hay. Es una cosa impresionante. Hace cuatro días que no paro de subir y bajar escaleras. Pero nada, me encanta, me encanta esta ciudad. No sé qué tiene. Dicen que es mágico, pero algo tiene porque no te deja ir. La verdad que se disfruta muchísimo recorrer los callejones, recorrer los locales comerciales con artesanías, iglesias, museos. Hay mil millones de cosas que uno tiene para hacer acá en Cusco. Epa, miren esto. Vendo hotel. Ey, lindo, ¿eh? Tener un hotelcito acá. Vivir acá del turismo. Lo que debe de salir un hotel acá, ¿no? Una zona turística tan visitada por gente de toda parte del mundo. Lo que debe de salir. Muchas gracias, muy amable. Le voy a preguntar a una chica si salía bien a la Plaza de Armas por acá. Así que vamos a recorrer un poquito más. Miren qué linda plazoleta que hay acá. No, todo, todo es lindo, gente. Todo es lindo. Y hay 100 millones de lugares y recovecos y galerías y ferias para entrar y conocer. Y nada, y poder mirar cosas lindas. Yo ya le compré ahí a Alle unos gorritos, algunas artesanías para llevar. ¿Ven? Hola, ¿cómo le va? Estoy mirando, mirando. Bienvenido. Qué lindas cosas, ¿eh? Sí, pase, sin compromiso. Está bien, voy a filmar un poquito, así lo muestro a la gente. Miren un poquito todo lo que venden acá. Son hechos a mano, amigo, artesanía. Ah, ¿sí? Sí, todo artesanal. Ah, bueno, estoy grabando para un canal de YouTube. Ay, amigo. ¿Me quieres contar un poquito? Claro, acá nosotros somos de la Asociación de Artistas y Artesanos del Barrio de San Blas. Sí. Nosotros trabajamos nuestros productos artesanales del barrio. Bien. Bueno, de mí mi línea de trabajo es hacer tapices con diseños de la cultura inca. Ah, bien. Motivos de la cultura inca como tocapo, calendarios, waris. Bien. Réplicas de la cultura inca. ¿Todo esto lo hacen ustedes? Trabajamos nosotros, amigo. Bueno, el mío, mi trabajo es este. A ver. Uy, qué bonito. ¿Qué es esto? Este es un calendario inca. ¿Pero qué se usa? Tipo arriba de una mesa, para poner arriba de una mesa. Bueno, usted si desea lo pone como mesa de centro. Sí. También puede poner como decoración a la pared, sea vertical o horizontal, igual. Granoso. Si desea, también para el pie de cama, para el lugar que usted desea poner. ¿De qué tela está hecho esto? Este está en alpaca. Alpaca. 100% en tinte vegetal. ¿Y el precio? Este está en $240. ¿240 soles? En alpaca soles, sí. Muy lindo. Cuando se mixta, en oveja está en $120, un poco menos. ¿Por qué la alpaca es más cara? Es que el costo del material es al doble de la lana de oveja, por decir, puede ser el kilo 80 y la alpaca está pues al doble, amigo. 160 soles. Bueno, ¿su nombre? María Elena. Bueno, María Elena, un gustazo. Igual, amigo. Muchísimas gracias. Buena vida, buenas ventas. Bienvenidos, amigo, a Cusco. Disfrute Cusco, amigo. Es hermoso, es mágico. Es mágico. Gracias, amigo. Chao, hasta luego. Qué buena onda. ¿Vieron lo que les decía hace un rato? La buena onda que tienen los comerciantes acá. Yo no la vi nunca en ningún lado. Con las ganas que te atienden, con las ganas que te cuentan la historia, con las ganas que te explican lo que venden. Y cuando le decís, bueno, muchísimas gracias, te saludan con mucho respeto. Obviamente compré, compré un par de cosas. No es que vengo de ratón a preguntar todo y no compro. Pero estoy grabando por todos lados y si tengo que comprar por todos lados, no puedo. Pero, gente, realmente es muy, muy, muy lindo Cusco. Ojalá, como le digo siempre, ojalá puedan venir todos a conocer este lugar. Porque es mágico, como bien lo dicen. Y estos son los típicos ponchos, perdón, los típicos ponchos de acá de Perú. Miren qué bonitos. Miren qué belleza. Miren qué linda. Acá hay más modelos, a ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? ¿Estos ponchos son de alpaca? Sí, señor. ¿Qué precio están, jefe? Están en 180. 180 a los soles. Miren qué bonitos. Esto sí me llevaría uno para mi casa. ¿Son calentitos estos en invierno? Sí, con el alpaca. Allá también hay alponges. Esto sí me voy a llevar uno a un río. Esto sí está en 600. Es 100% de alpaca. 600 soles. Sí. ¿Por qué? Es bordeado y es 100% de alpaca. Ah, esto es 100% de alpaca y aquel es mixto. Está mixto. Ahí está. Sí. Claro, uno de alpaca 100% sale casi el triple que uno común. Pero son... Tocás la tela y es calentita. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Que anden muy bien. Bueno, seguimos caminando por las calles de Cusco Mágico. Acá las señoras están con las ovejas. No, estoy grabando para un canal. Las chicas están con las ovejas. Y nada, es una forma de ganarse la vida. Sacan fotos para ganar la plata para la comida, ¿no? Todo en el día. Lo que tiene Cusco es que hay gente los 365 días del año. Es una ciudad donde recibe turistas internacionales todos los días del año. Y ya lo están viendo. Mira la cantidad de gente que hay. Y eso que no es un horario son las 4 de la tarde. Imagínense a las 6, 7 de la tarde cuando todo el mundo sale la cantidad de gente que hay. Hay muchísima más gente. Bueno, gente, desde acá, desde Cusco, desde la Plaza de Armas, acá se termina este video. Espero que les haya gustado. La verdad que estoy emocionado. Me emociona esta ciudad. Este lugar. Estar acá, recorrer las calles, es el cuarto día consecutivo que salgo a recorrerlo. Y paso casi siempre por los mismos lugares. Pero, no sé, es algo espectacular. Es algo, las calles, las ciudades, las construcciones viejas, los callejones, los bares típicos de acá del lugar. Se disfruta muchísimo. La verdad que se disfruta muchísimo. Así que bueno. Ahí les dejo una imagen de la plaza, de la plaza de Armas. Mirá. Acá está la catedral, la basílica. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Se vienen grandes videos, se vienen lugares espectaculares. Todavía falta lo mejor. Espero que se suscriban, si les gusta el contenido. Y déjenme un comentario, a ver qué les pareció. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Señorita. A ver, papá. Yo soy de Argentina y somos campeón en el mundo. ¿Ganiste a Messi? Claro. ¿Ya has visto? Somos campeón en el mundo. Vení, vení. Vamos a jugar, vení. Dale. Nada, te va. Saqué equipo mío, pase equipo para ellos. Dale. A los pasos. No. A los pasos. No, a ti si quieres jugar al pase. A los pasos. Ya, pase. Dale. Estoy viejo, no puedo correr mucho. Vamos a hacer jueguito, ¿verdad? Espera. Dale. A los pasos. A los pasos. Un modo, qué piso. Bueno. Sigo caminando. ¿Nombre? ¿Cómo se llama? Arold. Arold. Jordi. Jordi. Sebastián. Sebastián. José Leandro. José Leandro. Dani. 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 ¿Qué le pasó a la nariz? Eh, nada. Me hago golpitos. Sí. Bueno, sigan practicando, dale. Chao, chicos. Chao. Nos vemos. Qué duro, eh. Hasta mañana. Hasta mañana. No pierdo la magia. 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 Gracias por ver el video.